Supervisa Arturo Núñez Nuevo Mercado Pino Suárez Villahermosa, Tabasco A 16 de noviembre de 2018 El gobernador Arturo Núñez Jiménez supervisó este viernes la construcción del Nuevo Mercado José María Pino Suárez cuya obra física quedará concluida en diciembre próximo El Centro de Abasto, fundado en el año de 1960 ocupa una superficie de 9000 metros cuadrados y ya está estructurado por una planta baja y tres niveles superiores en una superficie total construida de 28162 metros cuadrados Durante el recorrido, destacó que a solicitud de los locatarios y de los usuarios de los servicios se tomó la decisión de edificar el moderno mercado en el mismo predio que ocupaba el anterior lo que hizo necesario establecer instalaciones provisionales durante el periodo de ejecución de las nuevas obras Núñez Jiménez subrayó que con esta aportación Tabasco y en particular Villahermosa contarán con un mercado a la altura de lo que merece ya que se crean condiciones para que las autoridades municipales promuevan la regeneración del área urbana en el centro de la capital Asimismo, garantizo que la distribución de los espacios comerciales será conforme a lo que ya está pactado y registrado en el acta notarial correspondiente En la supervisión, a la que también acudieron los secretarios de planeación y finanzas Ahmed Ramos Traocones y de Contraloría, Lucina Tamayo Garrios El secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Luis Armando Priego Ramos informó que se trabaja arduamente para que el mercado público quede listo en la fecha prevista Estamos solamente a fachadas, limpieza y colocación de cortinas y pavimentar lo que es la entrada del estacionamiento y la salida y la banqueta también que va en Pino Suárez y lo que va en Bastar Sosay Agregó que en breve quedarán listas las instalaciones eléctricas de todo el edificio Asimismo, dijo que una vez concluido el mercado, al que se canalizó una inversión federal y estatal que haciendo a 422 millones 317 mil pesos, se procederá a entregarlo al Ayuntamiento de Centro para que este, a su vez, inicie el proceso de traslado de los locatarios El centro de abasto contará con 706 locales de venta, escaleras fijas y eléctricas, montacargas, rampas fijas y mecánicas accesos para personas con discapacidad y 308 cajones de estacionamiento distribuidos entre la planta baja y el tercer nivel El inmueble estará equipado con todas las instalaciones generales y especializadas que lo hacen un mercado moderno y funcional